Cuando mis perros se juntan, no hujan, ya están buscando en la vida una burla Ay dale socia que no, vamos gante, vamos a meterle hasta que ya no aguanten Ahora dale pena, bótate, ma, ahora dale negra, mátale, ma Vamos a repudiar la vez que ya, da, y pico y la diva, capa, y llegan La verdad fue loco, cabrón, bien abusador, dale pa' que a mi me gusta que me suene de entre vos Si tú quieres mal, mireo, hágame en la suave, sin rodeo Hoy vamos a la guerra, no me tratas porque soy de donde, dime a donde Vamos a darte para ver que no responde, muere, ahora que la vamos a Cuando alejo, acabo de empezar esto, bolita, faguería Ahora dale pena, bótate, ma, ahora dale negra, mátale, ma Vamos a repudiar la vez que ya, da, y pico y la diva, capa, y llegan Cuando mis perros se juntan, no hujan, ya están buscando en la vida una burla Ay, dale socia, que no, vamos a cante, vamos a meterle hasta que ella no aguante Cuando mis perros se juntan, no hujan, ya están buscando en la vida una burla Ay, dale socia, que no, vamos a cante, vamos a meterle hasta que ella no aguante Y me tenia bien duro, porque yo te lo aseguro, pero aquel hombre yo me cojo y todo lo que le distuso Y si tú quieres mal, chievo, hágame en los suaves, sin rodeo, hoy vamos a la guerra Venga, bótate, ma, ahora dale negra, mátale, ma, vamos a repudiar la vez que ya, da, y pico y la diva, capa, y llegan Cuando mis perros se juntan, no hujan, ya están buscando en la vida una burla Ay, dale socia, que no, vamos a cante, vamos a meterle hasta que ella no aguante Cuando mis perros se juntan, no hujan, ya están buscando en la vida una burla Ay, dale socia, que no, vamos a cante, vamos a meterle hasta que ella no aguante Ay, Sony, Jackson, que no me tratan porque estoy del hombre La flow, la discoteca, ay, de las mujeres Ay, viva, nana, la coro, nana, nana, yo soy una pedra pa Sony, ya, abusador